A la loma de Belén A la loma de Belén A la loma de Belén Donde no hay nada mentira Que te busque en donde encontré A la loma de Belén A la loma de Belén De toda esa sanidad De tu música guana A la loma de Belén A la loma de Belén Voy a elegir a Tony de Belén Pa' que toque como va Hey, Ricky Al piano de Belén Pedal ya A la loma de Belén Porras Cual Bar rod Sed ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos! ¡Dale caballo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!